Chacho, como están mi gente, como cojonean estado chacho, pero y este junte ya rompió, Alejo como sabrán, artista de la nueva, me encanta Alejo, Nio García y Juanca, la película Remix, loco. Ya rompió, ya rompió, oh, que flow el mío, que flow. Chacho, el Alejo este, como la rompe, chacho, eh, eh, eh. Vamos a fumar, yo traje la que arrebata, yo traje la que arrebata, yo traje la gente, mira, cuando nos ve llegar en alta, de la noche somos el poder. Wow. Vamos a explotar, trago en mano, la noche está parada. Me arrebato con la G-Wagon de corta, piquete que nadie me soporta, hoy estoy crecido siempre ando en alta. El Nio, el Nio no falla, mi Dios mío, que duro. Wow. 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 Y este cambio, wow. Que con nosotros es también normal. Cheyo, el video está durísimo también. Viviendo la película, la baby perreando en la pared. Nos entendemos, estamos en la misma forma. Vamos a fumar, te loco, rebatas, y los bichos nos sabotan. La gente mira cuando nos ve llegar en alta, de la noche somos el poder. Posturando y la cuenta vamos a explotar, trago en mano, la noche está pa' jodelo y cobré. Voy a llegar a la disco y nadie nos va a ver. Con la máscara y la chorla en tres. Wow. Yo no insisto en que tengo que ver. Cheyo, pero espera, pero es que el Alejo la está rompiendo últimamente, pero que la... Cheyo, y que no para de lanzar temas y temas y temazos, loco. Cheyo, eh... En verdad, sabes, yo que... Wow. Hay aplausos para Alejo, para todo el equipo de Alejo, todo el equipo de trabajo Alejo también, que tienen que estar haciendo un trabajo cabrón para que... Wow, es una locura cómo... Cómo estás rompiendo con buena música, ¿no, Alejo? O sea, está bueno lo que están haciendo, está muy bueno. Y el cabrón, como que cada vez más que lo veo, más flow tiene. Uh... 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 Oh, 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 oh. Que the loud organico, que bestia. Huanca, que una bestia. Y Whilst Was이가, eh, aunque work. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Uh... Sata bandolera, dos tiquis diabólica, parece rockera Tú te ves exótica, como un panamera Ella le da a Cristina y en Aguilera Sube, va, tú la ventana Yo quiero proponer el punto nueve cajas Bien, eso es tintasto Cuando yo choco contigo, siento el impacto Viviendo la película, todas las babies Pareando en la pared, no entendemos Estamos la misma nota, vamos a fumar yo me encanta este tema en la playlist tú para la playlist posturando y la cuenta vamos a explotar tras manos la noche está pa joder Juanca, this is the remex Alejo, Alejo baby oye baby, si te gusta la película dale pa acá que nosotros tenemos prendida tu sábado te va a hacer todas las películas, pa acá que duro wow que ha hecho pero uff wow wow himno himno no 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 no